A Peter Kenchao nos va a decir una... ¿Qué opinas de lo que ha dicho Carlos, no? Bueno, a mi parecer, me parece de mal gusto. Se ha caído. Ya. Estrellado, no sé nada. Bueno, me parece de mal gusto, porque al final, a cabo, los hombres que vienen en la cancha no van a ganarle, pues, no van a desplazar. ¿Qué opinas de la nueva figura del equipo? Hay un chiquillo que juega muy bien, Julio Ramírez. ¿Qué opinas de ese nuevo valor? No me lo han presentado todavía, pero no sé que... El importante es que vos jugabas a mi hijo, pero eso es lo más importante. Está reto, está reto. Muy bueno. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego.